Esta es solo una pequeña muestra de lo que le pasó a un ciudadano comunicado. El día de hoy, el 24 de mayo, entre las 2 y las 3 de la tarde, a manos de los señores policías de la patrulla 9440, solamente por transitar por la carretera Irapuato-Romita, a la altura de la bloquera, ahí situada buscando trabajo, como albañil. Aquí está, señores. Lo torturaron, lo golpearon y le exigían dinero. Los golpes lo dicen todo. Denunciemos. Si alguien más ha sido objeto de atropello por parte de estos señores, denuncien.